Lo que hoy se estaba censurando es al presidente del gobierno, que es entre otras cosas la persona que ha decidido que Irene Montero lidere este ministerio. Yo creo que un ente gubernamental siempre tiene que velar por un artículo quizá de los más importantes que hay en la Constitución, que es el 14, que es el que dice que todos debemos ser iguales ante la ley. Por lo tanto, el ente gubernamental de turno tiene que velar porque todos seamos iguales ante la ley. Otra cosa es que da igual que se llame Ministerio de Igualdad o Secretaría de Estado de Igualdad o Dirección General de Igualdad, me da igual. Hay que vigilar que todos seamos iguales ante la ley. Otra cosa es lo que tenemos ahora. Es decir, es un ministerio que se utiliza de forma sectaria, se utiliza para enfrentar a los hombres y a las mujeres y sobre todo para cubrir la cuota política de turno de un gobierno de coalición. Porque aquí cuanto más coaliciones hay, más caro nos cuesta todo esto y más bochornos nos provoca. Por lo tanto, yo entiendo que Santiago Abascal quiera arremeter contra quien dirige ese ministerio, pero no estoy de acuerdo en eliminar que el gobierno de turno, insisto, gestione la igualdad en una democracia como la española.